¿Qué tal amigos? ¿Saben dónde estamos? Pues nada más y nada menos que en el salón de eventos Star Palace donde celebraremos la boda de Catherine y Luis. Una noche llena de felicidad, dulzura y diversión. Acá con nosotros, Orquesta La Decisiva. ¡Acompáñenos! Les quiero hablar sobre nuestros bailarines. Ellos sacarán a bailar a más de a uno, poniéndoles sabor y picardía y sobre todo asegurando full diversión.